La inadecuada manipulación de la energía puede provocar cortocircuitos, incendios, daños en los electrodomésticos y pone en riesgo la vida. Las conexiones ilegales y el robo de infraestructura eléctrica son delitos penalizados por la ley. Si ves personas sospechosas que están en las redes de EVEC, infórmanos al 115 desde cualquier celular o al 018910115 desde un fijo. El uso seguro de la energía te evita problemas.